La Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes convoca el segundo concurso de dibujo y redacción Día de las Migraciones, un certamen destinado a los alumnos entre 6 y 16 años de colegios públicos y concertados de la provincia de Burgos, que en esta ocasión se conlova bajo el tema Una sola familia humana. Los trabajos pueden enviarse a la sede situada en la calle San Francisco 8, el código postal 09003 de Burgos hasta el día 7 de febrero. La Concejalía de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Aranda cierra el 31 de enero el plazo de presentación de trabajos para el séptimo certamen de relatos breves sobre igualdad de género, en el que podrán concursar mujeres y hombres mayores de 18 años. Los tres mejores trabajos podrán optar a otros tantos premios. La Escuela de Cerámica continúa desarrollando sus cursos de cerámica, restauración, pintura, cómic, dorado y policromía y pintura sobre seda. Además, en marzo comenzarán dos de sus monográficos, el de grabado y el de cerámica y percusión. Para más información pueden acudir a la propia escuela o a la Casa de la Juventud.